Yo sé bien que tú me tienes miedo Yo sé bien pero me importa un bledo Porque sé que vas a andar conmigo Sabes bien que tú me gustas mucho Sabes bien que tú eres lo que busco Y yo sé que vas a andar conmigo, conmigo Tú eres sin duda el niño que yo siempre soñé Desde el mismo instante que te vi yo te amé Estoy loca por ti, estoy loca por ti Tú eres sin duda el príncipe que siempre esperé Si alguien en tu vida pronto te va a perder Tú eres loca por ti Tú eres loca por ti Yo sé bien que yo te muevo el piso Yo sé bien que tú sientes lo mismo Y sé muy bien que vas a andar conmigo, conmigo Tú eres sin duda el niño que yo siempre soñé Desde el mismo instante que te vi yo te amé Estoy loca por ti Tú eres loca por ti Tú eres sin duda el príncipe que siempre esperé Si alguien en tu vida pronto te va a perder Estoy loca por ti Tú eres loca por ti Estoy loca, súper 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 loca por ti Tú eres sin duda el niño que yo siempre soñé Desde el mismo instante que te vi yo te amé Estoy loca por ti Tú eres loca, súper loca por ti Tú eres 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 loca por ti